¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quería agradecerles muchísimo la gran cantidad de visitas que están obteniendo en mis últimos videos que aquí te dejo en sugerencias pero también he leído muchas de sus dudas con respecto al Chromecast por eso es que en este tutorial voy a tratar de revisar todas las pruebas que ustedes me pidieron en sus comentarios y sobre todo la pregunta más votada ¿El Chromecast solamente funciona con Wi-Fi? ¿El Chromecast podría funcionar con mi plan de datos? Quédate conmigo y compruébalo por ti mismo Aparte de mi Chromecast, tengo otro que voy a sortear entre todos mis suscriptores Si aún no lo eres, suscríbete ya a mi canal dale like al video y compártelo en tus redes sociales Yo revisaré esta información y haré que este premio llegue a su ganador, esté donde esté El precio del Chromecast depende de la economía de cada país Aquí en el Perú a la fecha octubre del 2018 cuesta entre 150 a 170 soles pero no pagues más que eso porque he visto publicaciones muy abusivas Es un poco difícil encontrarlo en una tienda física Por lo general se compra por páginas por internet como Amazon, eBay, Aliexpress Por eso que debajo en la descripción del video te dejo unos enlaces donde también puedes comprarlo Para esta pregunta bastante frecuente, la respuesta es no Tu televisor no necesita ninguna característica especial Pero para que lo veas, te voy a explicar el esquema de conexión del Chromecast Para poder ver nuestro contenido en nuestro televisor El celular le transmite solo al Chromecast porque están en la misma red Wi-Fi No le transmite nada al televisor Es por eso que el televisor no es necesario que sea un Smart TV El Chromecast es el que hace la magia porque procesa y convierte los videos, imágenes y sonido que le llegan desde el celular y las entrega al TV ya convertidos en formato HDMI estándar a través de este cablecito Igual como lo haría un Blu-ray o una Playstation Este otro cablecito es solo para darle corriente al Chromecast ya que no tiene batería interna Yo uso un puerto USB libre de mi televisor pero igual podría usar un cargador de celular común Esta más que una pregunta fue un reclamo educado de algunas personas ¿Por qué tengo que gastar en comprar un dispositivo si con mi smartphone y una app puedo transmitir contenido a mi Smart TV? Y yo nunca dije que no se pudiera hacer así pero de esta forma tenía dos limitaciones La primera era que el televisor obligatoriamente tenía que ser un Smart TV y la segunda es que solo le podía transmitir a ese Smart TV Sin embargo el Chromecast no depende de los Smart TV ya que podemos conectarlo a cualquier dispositivo que tenga entrada HDMI como un proyector y disfrutar a lo grande de nuestro contenido Podemos transmitir de nuestro celular a diferentes tipos de pantalla con entrada HDMI proyectores, monitores y cualquier televisor sea o no sea Smart TV y eso no lo hace una simple aplicación Algunas personas me criticaron por poner en el título del video conexión sin cables Creo que estas personas no habían visto uno de mis videos anteriores donde explico cómo conectar el celular al televisor usando un cable MHL donde sí realmente utilizo un cable de conexión Este método funcionaba bien pero me obligaba a tener siempre conectado el celular al televisor usando este cable sin poder utilizarlo para otra cosa Hasta que cierto día Mi pequeño Rick causó un accidente Cuando dije sin cables quise decir que podía transmitir desde mi celular hacia mi televisor sin ninguna conexión física ni cables que entorpezcan Así puedo dejar mi celular en cualquier lugar de mi casa y solo disfrutar Vamos a la pregunta más frecuente que me han hecho en los comentarios ¿El Chromecast solo funciona con el Wi-Fi o puede funcionar con mi plan de datos? En estas pruebas que hice lo verás En primer lugar y para no hacer trampa voy a desconectar y apagar mi modem Wi-Fi para solo usar los datos de mi celular Luego usaré un celular que tenga plan de datos de preferencia ilimitados y lo configuraré como anclaje de red o también llamado zona Wi-Fi y además le pondré un nombre fácil de reconocer a mi nueva red Con mi anclaje de red ya configurado solo tengo que prender mis datos y activar la opción zona Wi-Fi Observen que mi conexión Wi-Fi está apagada porque voy a compartir internet desde mi plan de datos Observen que como apagué mi modem el Chromecast ya no encuentra mi red Wi-Fi y me pide conectarme a una red nueva Finalmente usando cualquier celular y la aplicación Home configuramos y agregamos el Chromecast a la nueva red creada con mis datos Los pasos de configuración son casi los mismos que te expliqué en mi tutorial anterior pero puedes ir pausando el video para verlos a detalle Tenga en cuenta que para conectar el Chromecast tu celular detectará y mostrará una lista de redes disponibles de la cual debes elegir la red Wi-Fi creada con tus datos Observa como el Chromecast se está conectando al anclaje de red llamada Huawei Javi Ya una vez conectado el Chromecast nos lo confirmará mostrándonos un fondo de pantalla en el TV Ahora sí, ya podemos transmitir nuestro contenido desde nuestro celular hacia nuestro televisor usando nuestro plan de datos Conclusión, es perfectamente posible amigos Aquí tengo tres celulares de diferentes marcas y como pueden ver podemos transmitir de cualquiera de ellos pero eso sí solo uno a la vez Una vez que ya estamos conectados y reproduciendo podemos apagar la pantalla revisar nuestras redes sociales y recibir y atender llamadas sin interrumpir la transmisión Inclusive, podemos recibir videollamadas y de esta manera hacer pequeñas videoconferencias desde nuestro propio televisor Voy a duplicar pantalla para probar el videojuego PUC con Chromecast de manera enalámbrica a ver que esta nos va Sin cables Después de haber jugado un par de partidas de prueba en PUC móvil puedo decir que la fluidez no me ha decepcionado Por cada partida de unos 20 minutos he sufrido unos 5 o 6 lags pero estos han sido muy pequeños y creo que se deben a la velocidad de mi red wifi pero sí se puede jugar Quizás su punto en contra es la resolución que no es la misma en la pantalla del TV porque mejor se ve en el móvil Y bien amigos Realicé todas las pruebas que me pediste en los comentarios Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal pero sobre todo compártelo en tus redes sociales Recuerda que aún hay millones de personas que no conocen de estos temas Ayúdame Y democraticemos la tecnología Ese鍋 Y Y Y Y